¡Suscríbete al canal! ¿Nos puede platicar un poquito de su tiempo en esta arena? ¿Cómo es llevar a cabo todos los domingos una función? ¿Nos puede platicar un poquito sobre todo eso? Sí, claro que sí. Mira, tengo la fortuna y la dicha de seguir al frente de este gran recinto que es el Colisón Morelos, aquí en la alcaldía de Veneciano Carranza. Ya llevo seis años al frente de este gran recinto y pues déjame decirte que es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad estar organizando las funciones, estar programando a la gente, estar viendo quién puede presentarse. En fin, es una labor muy pesada. Y también como siempre innovando en este tema, hemos visto grandes encuentros aquí, sobre todo usted que ha destacado mucho. En encuentros de apuestas, ¿nos puede platicar un poquito sobre eso? Sí, gracias a Dios he tenido la fortuna de salir avante de las luchas de apuestas que he tenido, en donde he estado exponiendo máscara. Pero mira, tengo la fortuna de salir con el triunfo, con la mano en alto y aún seguir conservando esta apreciada máscara que representa de alguna manera un gran legado como es mi abuelito Huracán Ramírez. Creo que sí hemos visto que se ha enfrentado a grandes rivales, hemos visto grandes luchas aquí en el Coliseo Morelos. ¿Nos puede decir a quién le gustaría destapar enfrente de todo el conjunto público de la Coliseo Morelos? Mira, definitivamente para mí todos son dignos rivales, ¿no? Yo lo he dicho siempre, la vida es un reto, la lucha libre es un reto y para eso estamos expuestos a los luchadores, para exponernos a la máscara, campeonato, etc. Entonces yo respeto mucho a los rivales, pero sí, sin duda, una de las máscaras que quisiera tener yo en mi vitrina y que no pierdo la esperanza de destaparlo y de retirarlo, pues es a tu papá, el señor Pinocho. También hemos visto que ha tenido una gran rivalidad contra otro, un ídolo rudo de aquí del Coliseo Morelos como lo es Histeria Junior. ¿Nos puede platicar un poquito sobre esa rivalidad? Pues mira, con Histeria Junior es una gran rivalidad que traigo con él, así como con Picudo Junior, así como con tu papá, pero con Histeria ya se había pactado una vez una lucha de máscara contra máscara, pero pues el señor salió lesionado, salió fracturado de un hombro y ya no se pudo llevar a cabo esa lucha, pero pues estamos en la espera de reagendar esa fecha, porque esto no se puede quedar así. Se tiene que cumplir esa lucha de apuestas de máscara contra máscara. También vimos a este 17 de diciembre aquí en el Coliseo Morelos, en el cierre del año, vemos una lucha muy interesante en la estelar, el príncipe de Sala con el príncipe de Toro, ¿qué nos puede platicar? Pues mira, se me hace raro, ¿no? Se me hace un poquito absurdo, el señor dice que, el chavo señor, dice que no puede haber dos príncipes aquí en el Coliseo Morelos, cuando todo el mundo sabe que el representante y estandarte del Coliseo Morelos, pues es el único príncipe de Sala, que el señor me retoque por los nombres y que, bueno, allá sus loqueras de este muchacho, pero pues aquí estoy para aceptarle el reto, ya se lo acepté, y pues vamos a ver y vamos a demostrarle quién manda el Coliseo Morelos. Un rival muy bueno, un rival también de mucha calidad, pero me gustaría también saber un poquito de cómo inició usted en esta arena. Mira, yo soy de aquí nativo de la Alcaldía de Luciano Carranza, como todo el mundo sabe, provengo de una familia luchística, que radica también aquí en la Alcaldía de Luciano Carranza. Tengo una gran amistad con los altos mandos de la Alcaldía de Luciano Carranza, y en su momento ellos se acercaron, me pidieron, no me pidieron, más bien ofrecieron este proyecto que es el Coliseo Morelos, y pues qué mejor oportunidad para darle la oportunidad a los jóvenes así como tú que vengan a presentarse aquí en este reto de la corona. Claro que sí hemos visto a varios deputados en estos últimos tiempos. ¿Qué sientes traer domingo tras domingo, buenos carteles, buenas luchas, y que la gente siga llenando este recinto? Pues mira, es una gran satisfacción para mí porque, gracias a Dios, este recinto siempre, siempre está a reventar. Es correcto lo que acabas de decir, es entrada gratuita, pero déjame decirte que me he presentado en otros lugares de forma gratuita y jamás he visto llenos como se ve aquí en la Coliseo Morelos, y es una gran satisfacción para mí porque de alguna manera aporto mi granito de arena para la gente que de alguna manera no tiene para pagar algún boleto en las grandes arenas, pero pues aquí les traemos los espectáculos dignos, dignos y casi a la altura, bueno no te puse casi, sino a la altura de cualquier función de lucha libre de las grandes empresas. Claro que sí, aquí hemos visto jaulas, máscaras caer, cabelleras caer, incluso hasta campeonatos. Sabemos que usted tiene un campeonato, ¿con quién le gustaría apostarlo? Pues mira, tuve la fortuna y gracias a mi preparación, porque muchos dicen que soy un luchador hecho al vapor, pero pues ahí está demostrado, tuve la osadía y la fortuna de ganarle el cinturón a tu papá, Super Pinocho, y pues ya vio el señor que no soy cualquier novato, y el cinturón pues para eso es, para exponerlo, y hasta ahorita precisamente uno de los retadores es Asteria Yung. Muchas gracias a usted, Príncipe de Seda, ¿algo más que le quiera decir a las personas que lo van a ver por el canal, Los Reyes de la Fantasía? No, pues antes que nada te agradezco tu espacio, tu tiempo para tu canal, y pues muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado, que ha creído en mí, que sigue creyendo en mí, y pues ahí está, los hechos son los que hablan más que las palabras. Aquí está Príncipe de Seda demostrando de qué está hecho, el primero Dios, y mientras la afición lo permita, aquí va a estar el Príncipe de Seda. Muchas gracias. Príncipe de Seda